Hola, bienvenidos a Breves Estaciones, un encuentro entre ustedes, nosotros y el cortometraje cubano. Los documentales son, dentro del mundo audiovisual, una de las formas más ricas de recrear lo cotidiano. Si quiere conocer cómo el corto de hoy se adentra en dicha cuestión, quédese con nosotros, comenzamos en breve. A veces yo me miro en el espejo y digo, parezco una cosa. A veces entramos en contradicciones. Cada cual le da un significado a la cosa diferente. Ay, cosita, tú te estás portando bien. Tú eres la cosita más linda que hay en esta casa. Tú te las sabes todas. ¿Qué cosa? El corto documental que presentamos hoy lleva por título, ¿Qué cosa? Su realizador, Juan Carlos Travieso, nos comenta sobre el proceso de realización, que desde ya le adelanto, tomó bastante tiempo. La cosa fue un proyecto que lo tuve clarísimo todo el tiempo. Y lo hice con la ayuda de muchos amigos. Fue un documental que hice de manera freelance, que lo hice sin recursos de ningún tipo, que simplemente un día en una cobertura que estaba haciendo en el Festival de Cine de Jibara, para secuencia, teníamos la cámara ahí, aprovechando esas locaciones, esa naturalidad, esa espontaneidad que tiene la gente de campo. Y luego regresamos a La Habana y seguimos firmando mucho tiempo. Y pasó mucho tiempo, cuatro años exactamente. Y en esos cuatro años nunca dejé de firmar. No tenía una cámara profesional en mis manos, pero tenía una cámara que ya no tengo, por cierto, mini-DB, propia, personal, y decía, con esto mismo voy a hacer imágenes. Y salí a la calle siempre con la cámara, y siempre iba firmando todo lo que aparecía delante de mí. Y después fue todo un ejercicio de edición, como te decía, sentarse con esas tantas horas de imágenes, y con esa idea inicial que tenía de lo que quería y de lo que no, y fui armando el documental. La producción de documentales de Juan Carlos ha estado muy vinculada a Alicay. Veamos algunos fragmentos de otros trabajos suyos para luego continuar conversando con este realizador. El chelo, el primer instrumento que tuve, era bastante antiguo. Las piezas generalmente aquí no se encontraban mucho, y las que la escuela disponía, tenía que buscar cuál le servía, cuál no le servía. Entonces la escuela no contaba con un luthier. Así que buscamos un luthier. Eso fue por nuestros propios esfuerzos, por la calle, como decimos nosotros. Y lo arreglamos, como en dos ocasiones. Ya después aprendí yo misma cómo hacerlo. Yo quería otro instrumento. Uno como era pequeña, veía el chelo grande. Yo decía, yo quiero otra cosa, yo quiero algo más sencillo, algo más alegre, algo más bonito. Todos los días me sentaba frente a un aula de clarinete, a mirar las clases del profesor, y me sentaba ahí a mirar cómo el profesor daba las clases. Me relacionaba mucho con la gente de clarinete. Lo que pasa es que el clarinete, digamos que es un instrumento más común, y a veces se hace un poquito más fácil la llegada de accesorios y eso, pero igual es difícil. Se nos dificultan mucho las cañas, las cañas para tocar, los corchos, las llaves se desajustan, los muevecitos se te pierden y a veces no los encuentras. Por ejemplo, ahora en la ENA, la mayoría de los accesorios que tenemos nos llegan mediante las donaciones, las brigadas que vienen, que te dan donaciones para la escuela. Uno en la vida se va atrasando metas. Desde los viajes, los sacrificios, a veces levantarte temprano, sacrificar tus vacaciones, tener que estudiar más. Pero afortunadamente también lo único que tenía que hacer era estudiar. No tenía que trabajar para ganar dinero, no tenía que preocuparme por otra cosa que no fuera por estudiar. Teniendo buenos resultados y haciendo una buena prueba, sabía que podía probar. No importa de dónde fuera, no importa las posibilidades que tuviera fueran buenas o malas, todo lo que tenía que tener era talento y haber estudiado. Eso fue todo lo que me hizo falta. Esperanzado, claro, esperanzado, pues. Lógicamente. Y como tienen ese desarrollo extraordinario, pues, de todo tipo. Me dijo qué tipo de operación me podían hacerme, qué tipo de cuestiones, eso. Todos coinciden que hay que retirarme la próstese, porque el dolor es permanente, no crean. Dos o tres analgésicos en el día, imagínate. No, en la noche, para dormir igual. No, en la noche, para dormir igual. Un vaso de lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto ha sido espectacular El viaje divino ¿Viene en la ambulancia? Sí, vamos a ver la habitación Y a esperar el equipaje Y después a ducharnos Vino de lo más contento Sí, tú sabes que primero estaba como muy aprensivo Pero después en el avión venía tranquilito Ya se le bajó la estrella Y ahora, bueno, Madonna, de aquí nos vamos caminando Así es, porque la silla y la vendadera la vamos a dejar aquí Juan Carlos Travieso no solo es un realizador de documentales Los televidentes de este canal seguro han visto su nombre en más de un crédito Programas como Entre Manos y Secuencia son algunos ejemplos Para conocer cómo se relaciona con la televisión y específicamente con el canal Habana Sigamos escuchándolo Bueno, mis comienzos fueron en la radio Siendo niño Y estuve muchos años vinculado a la radio de diversas maneras Y bueno, ahí desarrollé una buena parte de mi vida Desde los 17 años empecé a trabajar profesionalmente en la radio Cuando tenía 25 Me motivaron para que comenzara a prepararme para presentarme en las pruebas de ingreso de ELISA Y empecé ahí justamente a estudiar en la carrera de edición De video, televisión, cine A lo largo de esa carrera por supuesto tenía que vincularme más a la televisión, al cine Y entonces opté por dejar la radio y comenzarme a vincular con la televisión En este caso como editor del sistema informativo de la televisión cubana Y dentro de toda esa labor se me dio la posibilidad de dirigir programas de televisión en CHTV Y vine a hacer, lo primero que hice fue Secuencia Y después con el tiempo fue ampliándose la programación Dejó de ser CHTV y comenzó a hacer Canal Habana Yo estuve en ese nacimiento glorioso de Canal Habana Donde todos teníamos la posibilidad de soñar un canal distinto Un canal que se acercara más a la gente Un canal que se pensaba de otra manera Digo como tradicionalmente se pensaba la televisión Sino que se buscaba una televisión mucho más participativa Los programas así como más importantes Pues por supuesto Coordenadas Que estuve muchos años haciéndolo Secuencia que lleva nueve años y tanto dirigiéndolo Y Entre Manos que es como el más nuevo de todos esos programas Pero que me da muchas satisfacciones En San José de las Lajas, provincia de Mayabeque Reside nuestro invitado de hoy Por eso nos preguntamos ¿Cómo influye esto en la producción televisiva que realiza para el público capitalino? Veamos El no ser nacido en la ciudad El ser de extramuros Y llegar a la ciudad y verla así desde afuera Y no con esa misma correlación que tienen los que viven en La Habana Y los que la habitan todo el tiempo Pero sin embargo casi que sintiéndome de ella Porque casi que permanezco más tiempo aquí que en mi casa o en mi pueblo Eso te da una manera de apreciar las cosas distintas Te da mucha capacidad de apreciar Aquellas cosas que para mucha gente están ahí y no se dan cuenta Aún en aquellos documentales que he hecho En aquellos programas de televisión que he hecho Que no son necesariamente dedicados a La Habana Y que no... Mira, ahí hay una mirada distinta también sobre La Habana A partir de que siempre me propongo repensar esa cotidianidad En cada una de las cosas que hago, ¿no? Sin más, los dejo con el corto documental ¿Qué cosa? Un audiovisual que estoy segura gustará a muchos ¿Qué cosa, papi? ¿Qué cosa? Al principio todo no fue como ahora Y casi no se hablaba de la cosa Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa Un día empezaron a nombrarla Pues se supo que la cosa empezaba a ponerse fea Y necesitaba un nuevo maquillaje ¿De qué color? ¿Qué colores? Después la preocupación creció Porque se empezó a sentir por todas partes que la cosa iba de mal en peor ¿Roja? Malo ¿A lo mejor es verde? Blanca ¿Color carne? Aunque la cosa puede estar gris como el punto es negro Bla, 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 bla Esos se llaman cosas Puede tener todos los colores de un arcohílico No me lo imagino con color Cosas son Creo yo Hacer antes de no ir a la escuela Porque tengo que estar al país Por decirme qué cosa No sé qué cosas terminaron conmigo ¿Qué cosas? La cosa está grave Decían los médicos La cosa está tensa Decían los físicos Así es la cosa Decían los filósofos Esas son cosas que pasan Decían los políticos La cosa está que arde Decían los bomberos de más abajo ¿Qué es? Ni rayos molidos Mira Julia Es que yo tiene más Voy a decirte una cosita Si yo te vuelvo a ver con mi lado Y esto se acabó Ya te dije que yo con mi lado Y no tengo más nada que hablar Recoge todas tus cosas Y te das para la puñeta para allá La cosa está en candela La cosa está dura La cosa puede estar buena Puede estar mala Al chile en mi directo Para yo saber qué cosa Las cosas son muchas cosas La cosa debe ser abstracta Imagínate puede ser lo mismo Un peso que un aparato mp3 Lo que la mujer mía se llama cosita La persona tiene su cosa Y lleva cosas Pero ella como tal no es una cosa Y hay veces que se equivocan Y hay veces que se equivocan Algunas personas Y tratan como cosas A las personas Y no somos cosas ¿Qué manera debe gustarme tus cositas mami? ¿Te acuerdas de aquel? Tenía un estribillo que decía así ¿Qué manera de gustarme tus cositas mami? Claro, no sabemos si las cositas son del cuerpo de mami O las cositas que mami hace O las cositas que mami tiene Y esa cosa que me hiciste mami Me gustó A veces yo me miro en el espejo y digo Parezco una cosa Ah A veces entramos en contradicciones Cada cual le da un significado a la cosa diferente Ay cosita Tú te estás portando bien Tú eres la cosita más linda que hay en esta casa Tú te la sabes toda A mi que cosa me pasa? Muchas gracias No me pasa nada Qué cosa más linda Ese hecho de llamarle a una muchacha A una bella mujer Que es una cosita linda A muchas de las feministas no le gusta ¿Por qué? Porque estás cosificando Estás haciendo a la mujer objeto Del deseo sexual Y otros valores Los hombres humanos Que son quizás más importantes Seguramente más importantes Seguramente más importantes Quedan eliminados Es decir para los hombres Las mujeres son cositas lindas Es una muñequita Y entonces ahí está cosificada Cosa bella Ah bueno, pero yo no me considero ninguna cosita Si él me considera cosita Bueno, eso sí es su criterio Pero yo no me considero una cosa Cosa linda Mira que tus cosas chulas me interesan Esa Yo ni los he mirado A ver qué cosas son Y qué cosas lo que dan Dime si te atrapas con mi sueño Pero bueno, supongo que tiene que ver con eso Con que eres una cosa Que estás rica, pero Sabe Dios Ellos si Ellos si los entrevistas Si te dicen si tiene sabor o no Y qué sabor puede tener Bueno, yo he tenido que comer Cosas ricas y cosas buenas Pero también he tenido que comer cosas malas Y hubo quien se aprovechó de la cosa Quien se fue al sitio opuesto Donde iban las cosas Y quien cambió una cosa por otra Ven, llegate aquí a la rebajita Ven, todo baratico Ven, coge tu cosita aquí barata Ven Puede tener precio alto Pero puede tener precio bajo Y puede ser que no tenga ningún precio ¿Cómo se hace una cosa? Una cosa se hace Por ejemplo, haciendo pan Y tú mira que como está la cosa Los precios están del carajo, están altos Porque la cosita debe ser barata, ¿no? Pero la cosa debe ser bien cara Si la cosa está en una tienda en divisa Puede tener el 280% por encima de su precio Depende del tamaño de la cosa La cosa está que jode Te lo digo sinceramente Si por ejemplo ahora estuviéramos Oyendo una conversación que ocurre Detrás de una pared Y estamos viendo por la ventana Que a una mujer le dijeron Hombre Tienes tremendas cosas O mira que cosa más grande ¿A qué te refieres? La cosa está que echa humo O la cosa hace uso de lo más rica Cuando uno dice que cosa más grande O la cosa se puso de No, la cosa está caliente La cosa apuesta a veces La cosa también en el aspecto como vulgar Es el órgano sexual La cosa para mí es el toto También por ejemplo El acto sexual Wow Estaban haciendo la cosa La cosa significa Lo que cada cual descubra en ella Lo que te alegre Lo que te duela Lo que te moleste Lo que te motive Lo que te haga rabiar Odiar Luchar Crecerte Seguir Hay momentos en que decimos Que no se puede hablar de la cosa Que está prohibido Porque todos pensamos Que se está hablando de algo Que no se puede nombrar ¿Viste cómo se puso la cosa? Pero si reflexionamos Filosóficamente sobre la cosa Podemos decir que hace más de 200 años Ahí hubo un filósofo Immanuel Kant Que en su filosofía Desarrolló Lo que es la cosa en sí No, no puede pasar Que aquí adentro hay una cosa muy importante Veneca ¿Qué quiere decir que cosa en el diccionario? Es una sorpresa Según definición del diccionario De la Real Academia De la última edición del año 2001 Cosa es todo lo que tiene entidad Ya sea corporal, espiritual, natural o artificial Real o abstracta La cosa puede tener muchas O el uso de la palabra cosa Puede tener muchas interpretaciones En dependencia del espacio En que se está utilizando El momento histórico El momento temporal Y también quienes lo utilizan Es decir, tiene un valor pragmático Se diría en términos semióticos Ciertamente el filósofo Pensaba que la realidad Es conocible a través de los sentidos Y más allá de los sentidos Y que se puede pensar en ella Por tanto, encierra En esa cosa en sí Algo que no podemos desentrañar De una manera simple Se hace material Una vez que lo tengamos en la mano Esa cosa La cosa cada cual le da su filosofía En los momentos más difíciles Del período especial Se utilizaba mucho Con una connotación política El término de cosa La cosa está Y a veces usted Iba a determinados establecimientos O se montaba en un almendró Y resultaba bien interesante Porque usted veía un cartel y dice Prohibido hablar de la cosa ¿Qué cosa la costurera? ¿Qué cosa la costurera? ¿Qué cosa la costurera? Si él puso Prohibido hablar de la cosa ¿Qué cosa la costurera? Si él puso Prohibido hablar de la cosa Él sabrá que cosa es eso Lo que es prohibido Hablar de esa cosa Hablar de la cosa Era hablar de la situación En que estábamos nosotros viviendo Por tanto, era prohibido hablar de la cosa Y eso también entra dentro del choteo cubano Es decir, por naturaleza Somos así Así las cosas Solo los turistas querían ver de cerca la cosa Pero no era cosa de llegar y ya Pues la cosa no era fácil de entender Mira qué cosa ¿Alguna canción que mencione las cosas? Las cosas que son feas y darles un poco de amor Y verás que la tristeza va cambiando de color Hay otro que decía ¿Qué cosas tiene la vida? La cosa está... Eso, ¿no? La cosa está Que horripila y mete miedo de verdad Una canción de Jorge García Que empieza diciendo Que hay cosas que te cambian la vida para siempre Y después empieza a enumerar Una muerte, una guerra Un vicio, una prisión Un pellizco en el alma, un dudoso te quiero Un tenerte que ir sin saber del regreso El silencio y la miedo El abuso y el miedo Hoy día, algunos prefieren dejar las cosas como están En tanto otros, esperan que las cosas caigan por su propio peso Y como todo esto no deja de ser una cosa interesante Hay que seguir preguntando cómo anda la cosa Pues aunque esté tan mal Y ande tan poco Hace falta poner la cosa en su sitio Y seguir dándole y dándole a la cosa Hasta que se descosa Pienso que cualquier acción que hagas para alcanzar las cosas que quieres Es lo más indicado Menos sentarte a esperar La cosa que menos me gusta, que es tan desagradable, es la muerte Los absurdos Que se deriven de cualquier cosa Cositas tiene mi Cuba Cositas que nadie tiene Una cosa que más me guste es... La pizza ¡Dame una! Una cosa grande que uno tiene es la vida La vida y la familia La palabra cosa la utilizamos indistintamente del nivel cultural de las personas Como del género ¿Dónde está la cosa? Voy abajo de la barriga La cosa que más me gusta Para afajarme con las feministas Son las mujeres Me pusiste a pensar porque hay tantas cosas La sinceridad El helado de chocolate La cosa que a mí me gusta a mí es... Disfrutar de la vida, eso sí Y no sé si es una cosa, ¿te das cuenta? No está restringido su uso a una capa social o a un nivel cultural Una cosa, te pude dar el buche este Creo que no tengo más nada Pero voy a hacer Este voy a hacer No sé Un besito Super, super ¡Papá! 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 Esto sí es una cosa. ¿Qué tendrá? Si llega el domingo compra una botella y juegale al bingo que la vida es bella. Y como dice mi prima Dominga, baila y cosa que la vida es terrible. Que ya me voy, que me voy, tiene su cosa. Y así hemos llegado al final del encuentro de hoy. Agradecemos a Juan Carlos Travieso por acompañarnos. Y a usted le recuerdo que mantenga su cita con nosotros cada semana. Porque lo bueno, si breve, dos veces bueno. Chao. Chau. 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 Chau.